Un inusual episodio tuvo lugar recientemente en una iglesia de la comunidad de Chong ubicada en la provincia de Maravín, Ecuador ya que un joven venezolano irrumpió en la ceremonia de una boda para impedir que su exnovia contrajera matrimonio con otro hombre en un gesto que fue registrado en video y se volvió rápidamente viral en las redes sociales El conmovedor incidente fue capturado por la usuaria de Tito Arroba Isabela 5370 quien compartió las imágenes que rápidamente se difundieron en diversas plataformas en línea En el video se puede observar al joven de rodillas frente a la iglesia suplicando a su exnovia que no continúe con la boda Y es que la mujer vestida de blanco como es tradicional en las bodas no pudo contener sus lágrimas y confesó que sus sentimientos hacia el joven también eran profundos Sin embargo reveló que su relación estaba prohibida debido a la oposición de su padre quien la había forzado a casarse con otro hombre Mientras los invitados intentaban conversar a la novia de continuar con la boda Cuando sus palabras parecían caer en oídos sordos La situación llegó a un punto culminante cuando la mujer abandonó la ceremonia y abordó un tanci que la esperaba fuera de la iglesia Se encontró con el joven venezolano y ambos se marcharon juntos El prometido de la novia evidentemente desconcertado y molesto buscó respuestas a la partida repentina de su prometida Sin embargo ella dejó claro que no estaba dispuesta a casarse y que lo hacía en contra de su voluntad debido a la presión por parte de su padre Tras un forcejeo la novia se aleja corriendo del lugar seguida por su exnovio y el padre de la novia La emotiva escena dejó a los presentes perplejos y divididos entre emociones Algunos expresaron simpatía por la pareja que luchaba por su amor Mientras que otros trataban de mantener la calma y la tradición en medio del caos M devenu Gran Premia Mónimos Música 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 Música